Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos, por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Ese es nuestro segmento de entrevista, ya está aquí con nosotros el gran Víctor Maldonado. Víctor, un gran abrazo, ¿cómo estás? Hola, Mingo. Bienvenido siempre, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a ti y a Erika por la invitación y por poder estar aquí con ustedes, analizando y calibrando el país. Sí, Erika quiere hacer una aclaratoria, porque nos echamos un pelón cuando estábamos haciendo, él está circulando con relación al cálculo a partir del 1 de octubre de lo del Bolívar. Así es, Mingo, porque recordemos que el 1 de octubre le quitan seis ceros al millón. Claro. El salario mínimo son 10 millones, estamos hablando que el salario mínimo... 10 bolívares. 10 bolívares. Tienes razón. 10 bolívares. Aclarado el punto, mujer. Aclarado el punto. Excelente. Mira, vamos a entrar en materia con el gran Víctor y yo quería hacer un recuento de algunas de las notas más destacadas. De eso que tú estabas mencionando, que viste la cadena de Maduro ayer. Bueno, se habla, por ejemplo, los acuerdos parciales, y eso lo ponen en comillas, serán la clave de la nueva negociación entre Maduro y la oposición. Ya no hablan de las oposiciones. Pero entonces aparece el nombre de Freddy Guevara, que él, por ejemplo, dice desconocer si va a ser enviado a México a dialogar. Enviado. Es decir, como una ficha. Tú te quedas, tú te vas, tú te sales, tú te metes, tú estás aquí, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro, sobre el propio Guevara, se le ha dado una medida sustitutiva de libertad en el juicio que se le sigue. Si es convocado como delegado a la Plataforma Unitaria de Venezuela, Plataforma Unitaria en México, nosotros diríamos, bienvenido, Freddy Guevara. Y Fede Cámaras apoya el diálogo entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, cosa que no es nueva. Eso no debería sorprender a nadie. Y Maduro plantea la reapertura de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas si le quitan las sanciones. Podemos enumerar otra retajila de noticias que se desprenden de todo lo dicho ayer por Maduro, pero estoy tratando de buscar algunas cosas sustantivas para que Víctor nos ayude a entender. Porque yo decía, todo esto está cuadrado desde hace tiempo, Víctor. Bueno, pero eso lo sabemos. Yo creo que de parte del régimen está la obsesión ya, digamos, transformada en un logro de ser el único gobierno legítimo o no reconocido de Venezuela. Bueno, sus principales competidores, que era precisamente el interinato, la Asamblea Nacional, la continuidad constitucional, etcétera, etcétera, pues acaban de ponerse de rodillas y decir, sí, tú eres el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Esa fue la primera ganancia de esa puesta en escena que se hace al margen de las necesidades y expectativas del país. Porque hay que decirlo, esto es un reacomodo de una crisis dentro del ecosistema criminal que poco o nada tiene que ver con la suerte de los venezolanos de a pie, de los ciudadanos venezolanos. Eso hay que decirlo con absoluta claridad. Entonces, el régimen consigue el reconocimiento de los que eran hasta hace poco los principales competidores. El régimen consigue un compromiso que ya es muchísimo de reconocer que las sanciones hay que quitarlas. Uno puede decir, bueno, esa oposición tiene o no tiene capacidad para eliminar las sanciones, pero esa oposición que fue la justificación para colocarlas, ahora va a salir o está saliendo de gira internacional con el régimen para pedir la eliminación de las sanciones. El tercer logro es la devolución del control de los activos del Estado venezolano, al que ellos reconocen como gobierno. Y bueno, y la cuarta es el que no es una ganancia menor, la dilución de esa oposición en el marco de las otras oposiciones, porque para septiembre el régimen exige negociar con todos los demás que están esperando como caimán en boca de caña. A bailar pegado todo el mundo con Maduro. ¿Cuáles son las ganancias del ciudadano? Ninguno. Ninguno. ¿Cuáles son las ganancias de esa contraparte que supuestamente va a negociar? Ninguna. ¿Por qué? Porque las elecciones de la presidencia de la república se van a dar al vencimiento de este periodo que ellos reconocen y porque finalmente, digamos que no consigan ningún espacio de verdadera posibilidad de competencia con un gobierno hegemónico, ventajista y respetuoso de las reglas y que ayer además se burló de ellos como que hizo el presidente en pantalla, en pantalla, en cadena nacional. Entonces, bueno, la verdad es que al margen de eso, eso ocurrió, eso forma parte del show. Uno puede decir, es un show mejor o peor que los otros que competían, el gran bluff de la salida de las tropas norteamericanas a Afganistán, lo que quieras. Pero lo que nosotros debemos hacer es poner el foco en nuestra propia realidad. Y nuestra propia realidad, más allá de esos acomodos y reacomodos, que no tienen ningún impacto. Ni novedad. Ni novedad. En las condiciones de vida de los venezolanos, pues yo creo que hay que hacer un repaso de lo que efectivamente nos pasa. Porque es que esto comienza, o sea, cualquier, y ustedes citaban una frase de Toffler, ¿no? Podemos tomar parte en la excitante reconstitución, no solo de nuestras anticuadas estructuras políticas, sino también de la civilización misma, una frase bellísima tomada del libro La Tercera Ola, de Alvin Toffler. Aquí está. Bueno, cualquier esfuerzo de nuestra parte para tomar parte en la excitante reconstitución de nuestro modo civilizacional, del modo venezolano, tiene que comenzar por diferenciar qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Y lo que vimos en esa negociación ya pactada, ya decidida, ya con resultados concretos, etcétera, etcétera, forma parte de las dimensiones de las apariencias y no tienen nada que ver con las dimensiones de la esencia de lo que efectivamente nos ocurre. Mingo, ayer sacaba la cuenta. Esto comenzó en 1992 con el golpe de Estado o con los golpes de Estado que intentaron Hugo Chávez y el general Visconti. Llevamos 29 años de turbulencia destructiva. Una generación completa se ha desgastado y descompuesto en el intento de cambiar la situación. Y en 29 años los venezolanos nos hemos dado cuenta de cuál es el talante, de cuál es la fortaleza y la capacidad para ser íntegro de nuestras élites políticas y económicas que la verdad es que no han dado la talla. 29 años en donde un día tras otro nosotros hemos constatado la soledad del ciudadano, la absoluta incapacidad del ciudadano de verse resguardado. No somos capaces, no tenemos cómo vernos resguardados. Estamos más solos que nunca. Y bueno, ese es el primer doloroso darnos cuenta que nos hace ver que todo lo demás es apariencia. Que si Blay, el discurso que qué bonito, que confiemos en Blay, que qué lindo esto, que ahí están todos, que el G4, que al fin, que la unidad. Todo eso se estrella ante la primera evidencia de que llevamos 29 años en esta trama, 29 años dándonos cuenta que estamos desasistidos, que estamos abandonados y que estamos solos. Pero ese engaño ha muerto considerablemente en buena parte de los venezolanos. Eso que tú citas de Blay y del G4, internamente acá en el país, la gente no confía en ello. La gente no se siente representado por esos mequetrefes, por esos individuos que hacen un juego político perverso para Maduro, que los maneja como títeres a su antojo. Ya hay mucha claridad en buena parte de los ciudadanos venezolanos con relación a ese engaño. Ocho de cada diez venezolanos están de espaldas a eso. Ocho de cada diez venezolanos ni siquiera prenden el televisor para ver esa telenovela. Sí, exactamente. Ocho de cada diez venezolanos saben que cualquier cosa que se decida allí no va a impactar ni su condición económica, ni su condición social, ni su situación política, ni su proyecto de vida, ni sus expectativas. O sea, ocho de cada diez venezolanos saben que nos hemos quedado solos y saben que por allí no pasa ninguna solución a una economía, además, que ha mutado a un sofisticado sistema de lavado de dinero o que ha mutado a un régimen de importaciones de tipo burbuja. Hace poco decía una misma, bueno, ustedes no se imaginan la burbuja que es Caracas. Bueno, esa es la economía que tenemos y no tenemos otra. Y no tenemos otra economía ni porque Fede Cámara se tira al suelo y se hinque de rodillas. Porque cuando vamos a la realidad, que es mi llamado de atención a los venezolanos, nos damos cuenta que aquí no se puede montar ninguna economía porque aquí no hay las condiciones mínimas de la modernidad para hacerlo. Aquí no hay holgura energética, aquí no hay capacidad de suministro de hidrocarburos, aquí no hay infraestructura de servicios públicos, aquí no hay justicia o seguridad jurídica y aquí no hay seguridad ciudadana. Cuando uno busca el ranking de las empresas, de las ciudades más atractivas para invertir, eso es lo que ofrecen. Ofrecen talento, ofrecen energía, ofrecen seguridad jurídica, ofrecen seguridad ciudadana y ofrecen, digamos, una plataforma de bienestar para que los emprendedores lleguen y crean que allí vale la pena vivir e invertir. No hay. No hay. Y te puedes hincar de rodillas, puedes jalar bolas, puedes decir, este es el mejor gobierno del mundo, puedes decir, vamos hacia China, un país y dos sistemas y aquí eso no te genera un solo vatio de luz adicional. Aquí si se prende la empresarialidad, se apaga el país. Y eso hay que decirlo. Entonces todas las promesas son vanas y todas las promesas de lo inmediato, de la recuperación inmediata, de esas declaraciones necias de que más estabilidad política, mejor crecimiento económico, mentira simplemente porque nosotros somos testigos generacionales de 29 años en los cuales se ha destruido el país, la infraestructura del país se ha devastado y hemos sido víctimas, como lo hemos dicho siempre, de la traición de unas élites que han venido aquí a saquear, cuyo proyecto político y social es saquear, mejorar su propia condición y dejar al país entendiendo. El país portátil, el país carpa que hablaban los intelectuales de izquierda de finales del siglo pasado. Aquí no hay servicios públicos y aquí además hay un conjunto de daños institucionales y morales que también tenemos que inventariar. Se ha desguasado la familia. Mingo, tú no te imaginas. Hace poco decía uno de los especialistas, Smolansky, que parece que lleva la cuenta, 5,2 millones de venezolanos se fueron. Si nosotros teníamos hace 20 años 6 millones de familias, es muy probable que toda o buena parte de todas las familias venezolanas estén tocadas por la diáspora. Pero eso no es que se fue el hijo, es que se destrozó la esencia de la familia. Es que aquí tenemos abuelitos solos y abandonados y lo hemos visto en esta crisis. Hijos gritando de cualquier lugar del mundo, ayuden a mi papá que está en Puerto la Cruz, o a mi mamá que está en San Cristóbal. Yo no puedo, yo no puedo. Se devastó además, se destruyó esa expectativa de que me voy y mando real. Tú no te imaginas la condición de soledad, de pobreza, de depresión, de buena parte de esa población venezolana que no tiene cómo vivir, que se encuentra a la distancia de sus afectos, que está siendo maltratado, que tampoco allá son ciudadanos y que sufren muchísimo, sufren el aturdimiento y la devastación psíquica porque ve que ese plan era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Tú no te imaginas, por supuesto que a algunos les ha ido bien, pero hablemos de los 5 millones de venezolanos que se fueron y de la afectación horrible que se le dio a la familia. Pero además se ha tirado a pérdida la educación, dos años sin educación de verdad, las universidades públicas cerradas, tiradas a pérdida, abandonadas completamente, pero como lo hemos repasado Alexander Campos y yo varias veces, la escuela pública se perdió también, se perdió su infraestructura, se perdieron su maestro porque lo que ustedes dicen es verdad. Con 10 bolívares o 10 millones o 100 millones, no hay forma que un maestro coma y se cumple un libro, no hay forma que un profesor universitario pueda ir a las universidades que están en los extremos de las ciudades pueda pasar allí el día y pueda comer, pueda comer, no es solo ir a dar clases, pueda tomarse un café. Yo es que aquí la gente no sabe cuánto se le paga por hora a un profesor universitario. No puedes, entonces tienes la educación desguasada, la familia desguasada, no hay instituciones. O sea, lo peor que sufre el venezolano es la condición de abandono y de traición de las instituciones. Cuando tú ves que gremios empresariales, voceros de las universidades públicas y privadas, voceros de las academias médicos relevantes, le están haciendo el juego a esta política de traidores, a esta política para ellos y solo para ellos. Y tú dices, bueno, ¿cómo tú puedes decir que este país tiene presente, y mucho menos futuro, que se van a resolver sus crisis cuando las élites acuerdan con el eje totalitario del ecosistema criminal para hacer negocios entre ellos y para olvidarse del país, del país de las seis millones de familias que aquí están desguasadas, destrozadas, sin darle educación a los hijos, sin poder hacer mercado, sin poder salir a la calle, que ha sufrido las ejecuciones de hecho y de facto de las policías que llegan a los barrios y asesinan al que es y al que no es, que si no es eso, entonces son las bandas armadas o que te secuestran al chamo, o que no puedes, el que pasas días completos frente a una bomba de gasolina, sin garantías judiciales, pues no hay cosa peor que la historia de los presos políticos anónimos, mingos, que no tienen quien los defienda, que tienen las familias destrozadas y arruinadas, que sufren la extorsión de abogados inescrupulosos, y al final una dirigencia política que se entregó. Mira, en la próxima parte, porque ya me están pidiendo un contacto con Máster, es Víctor Maldonado, amigos, hoy acá con nosotros. Tú con una gran valentía has planteado uno leyéndote y escuchándote romper, la ruptura, pues no, entonces has explicado de una manera maravillosa que nosotros tenemos un sistema político, el sistema político reinante en Venezuela debe morir y debe ser reemplazado. Pero, ¿cómo hacer eso? Porque me imagino que te has quedado sin amigos, porque esa costra que tú defines muy bien, impide que nosotros podamos suplantar este sistema de porquería, que es el que gestiona, el que gerencia y el que gobierna. En la próxima parte explícanos un poco sobre esto, y Erika también tiene, que está chequeando el chat, además el de Mingo Blanco TV, lo chequeamos aquí. En breve, Víctor Maldonado. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios, conmigo. Oye, chicos, qué maravilla es contar con un laboratorio amigo, con un laboratorio de panas en esta época. Porque Belab, y eso es Belab Biodiagnóstica, Belab Biodiagnóstica, ellos están en la Trinidad, pero hicieron una alianza fabulosa con nuestros amigos de la farmacia CVS, y entonces ustedes tienen un punto allí para hacerse sus exámenes, que les manda su médico, pues, ¿no? Y también están en el casco de Baruta, ¿saben? En donde están las damas salesianas. Allí también hay un punto, Belab Biodiagnóstica. Ellos han insistido en que todos sus exámenes son mucho más económicos. Como son jóvenes y vienen de nuestra Universidad Central de Venezuela, tienen un trato tan humano para los niños, para todos, porque ellos son como familia, pues, ¿no? Y qué bueno es contar con este laboratorio amigo, porque un perfil COVID, porque PCR, porque además si usted no puede trasladarse, llevan el laboratorio a su casa o a su oficina y le hacen la toma y la muestra allí. Converse con ellos, todas las dudas que usted tenga. WhatsApp, también este número, 0414-202-2900, del app Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Hoy llegan los yogures a Comercializadora Prada. Ustedes saben que ellos tienen, ¿saben que hay que consumir yogur unas dos o tres veces a la semana? Esto es muy importante lo que les estoy diciendo, amigos. Estos yogures que tienen ellos son fabulosos, porque son naturales, 100% naturales, elaborados con productos sin nada artificial. Mango, coco, parchita, piña, hay mango, parchita, mora, fresa, durazno y natural. Eso es una delicia para que usted lo encargue en Comercializadora Prada, que además todos los quesos. Ayer llegó el Guayanés de Upata, la mantequilla que les he recomendado, que viene en barra, pídanla, que es fabulosa, el jamón Selva Negra, o los jamones de pavo. Llegó el ahumado ayer también, Comercializadora Prada. Ustedes van a hacer esa solicitud en este número. Ténganlo a la mano, 0424 120 3562. De Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos, con la mejor relación, precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Nos quedan unos 10 minutos de programa, vamos a privilegiar el tiempo de Víctor, que ha tenido la deferencia, siempre lo hace, de llegar acá a nuestros estudios. Qué bueno que es así, es compañero nuestro, ustedes lo siguen lunes, miércoles y viernes en su espacio. Pero dejábamos una inquietud con puntos suspensivos, que ya vamos a refrescar, porque Erika tiene allí un recuento de lo más importante que plantean para Víctor, nuestros amigos audio participantes, ¿verdad? Así es, Mingo. Por ejemplo, Omer Leal le pregunta a Víctor Mendonado, ¿qué seguimos haciendo mal para que el régimen siempre le salga todo bien? También te preguntan, Víctor, si después de este primer encuentro en México, Maduro va a quedar reconocido como el presidente legítimo de Venezuela. Sí. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hemos hecho mal, tiene que ver con una característica de nuestra idiosincrasia, es que somos excesivamente confiados, y asumimos que los líderes son por regla buenos y no como nos han salido malos. Maduro cheques en blanco. Por supuesto, mira, Nicolás Maduro está transformando el acuerdo de intención en la ley de la república, y por lo tanto está transformando esa primera reunión en un reconocimiento formal a su gobierno, y en sus instituciones, y por supuesto, en un reconocimiento también de que el país supuestamente está implorando que se eliminen las sanciones. Y mira, cada vez que uno lee eso, uno se da cuenta de que no es por capricho, de que nosotros debemos transitar todas las fases de la ruptura, de que no hay remisión posible con esta oposición llena de traidores, de que debemos asumir con humildad y realismo que hemos sido víctimas de una gran estafa, una inmensa estafa, una estafa alucinante porque además nos engolosinan con palabras bonitas, pero al final por los hechos los conoceréis. Y los hechos son los que nos dicen que esta es una dirigencia política traidora, que ha arriado las banderas de la dignidad, que se parece como a la salida esta de Afganistán, o sea que no es el qué sino el cómo. Bueno, en el caso nuestro es el qué, es el cómo, es el cuándo, es el siempre, es el por qué, y finalmente nosotros, por eso yo insisto, vamos a tocar piso, vamos a volvernos a la realidad, cero palabras, nosotros estamos como estamos y somos lo que somos, sufrimos lo que sufrimos, y cuando nos levantamos y nos preguntamos, ¿quién puede cambiar sustancialmente y a corto plazo nuestra condición? de vida, nos damos cuenta que estamos, ellos están de espaldas a nosotros, practicando una indiferencia brutal, burlándose de todos nosotros, haciendo ellos su negocio, viviendo por encima, sin pudor, de el promedio de nivel de vida de los venezolanos que están en el exterior, luchando muchísimo para poder sobrevivir, o de los que estamos nosotros aquí, y eso por lo tanto nos debe efectivamente, Erika y Muingo, hacernos preguntar, ¿cómo reconstituir la política? ¿Cómo reconstituir la república? Porque esas son las preguntas, y ya sabemos cómo no hacerlo, cómo no hacerlo, nosotros tenemos que salir de este ambiente fraudulento, que forma parte, digamos, de las mejores ventajas del ecosistema criminal, y yo creo que debemos asumir nuestra responsabilidad, darnos cuenta que la leche derramada no se puede recoger, entender que el tiempo perdido, ya son 29 años, no lo vamos a recuperar, la vida es una sola, los que envejecimos, envejecimos, y los que perdieron la vida en esto, ya perdieron, 29 años, 29 años, no van desde 1992, ¿no comenzó? ¿Tú recuerdas esa época? claro, claro. ¿Y tú recuerdas esa época donde las élites llegaron, se pusieron en cuatro patas, ok, y se dejaron montar por el chavismo? Sí. ¿Tú recuerdas a las clases medias disfrazando a sus hijos de comandante Chávez? Por supuesto. Ok, yo no estoy hablando de los sectores populares, estoy hablando de los grandes cacerolazos que se oían, en las urbanizaciones de clase media y alta, de Caracas, en contra de la democracia, y a favor de este loco. Yo estoy aludiendo a los intelectuales abajo firmantes de ese momento, y medios de comunicación que decían que a Venezuela le hacía falta un cambio, yo estoy recordando a un Jorge Olavarría en una entrevista con Marcelo Grané diciendo que aquí hace falta un hombre fuerte, o sea, yo estoy diciendo que es que no es nuevo el cacho sistemático que nuestras élites le han montado, porque cada vez que ellos decían eso, decían que pensaban en su propia conveniencia y no en la conveniencia del país, y por lo tanto, nosotros que somos el marido cornudo de esta circunstancia. En cuanto a la ruptura, perdón que te interrumpa, ese no fue el mismo discurso de Chávez en su momento. Claro, ese fue el discurso de Chávez, porque es el discurso, es un discurso que significa, o sea, porque es que en algún momento nosotros tenemos que asumir la responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de Chávez era hacer la ruptura para construir el comunismo, y nosotros lo que queremos es hacer la ruptura para crear un nuevo espacio para los ciudadanos. Pero es que en algún momento tenemos que romper con esto, tenemos que romper con esta inercia, tenemos que encargarnos nosotros de establecer nuestro propio espacio de ciudadanía, nuestra propia responsabilidad. Y por eso no es solo una ruptura para freír en un sartén ardiendo a los adecos como lo planteó él, sino que la ruptura que yo propongo, que es una ruptura racional, supone, supone renunciar a algunas cosas que nos han hecho daño siempre. Una, renunciar al caudillismo, y renunciar a ser montonera. Entonces, la ruptura que nosotros, que yo quisiera compartir con ustedes, es la ruptura de lo que hemos sido hasta ahora, de las prácticas que nos han llevado a la servidumbre, y de las prácticas además que nos han colocado en las fauces de las tiranías. Entonces, primera ruptura, ni un caudillo más, ni ser nunca más una montonera. Segundo, renunciar al compadrazgo, al amiguismo y al compinchismo. Construir un país desde nuestra mirada, y no desde la mirada de, yo estoy aquí, ¿cómo hago para arrimarme? Tercer lugar, renunciar al liderazgo unilateral y prepotente, y buscar líderes, líderes que compartan nuestras convicciones, y sean los que dirijan el camino, pero sobre la base de nuestras convicciones. Renunciar a líderes que crean que son ellos los que tienen la verdad, y construir un liderazgo, fundado en relaciones valiosas, fundado en un conjunto de valores que nosotros tenemos, sobre los cuales debemos construir nuestra república. Un líder de redes. O sea, basta del cómo quedo yo ahí. Nada, basta. Y luego, entender, entender, que el país lo tenemos que construir nosotros. Sí, por eso. Ok, yo sí propongo la ruptura de, encárgate tú, y entonces, se encargó Rosales, se encargó Caprile, se encargó Leopoldo, se encargó Guaidó, todos bajo la misma trama de que ellos no se encargan, sino que se cargan, se cargan las oportunidades y las aprovechan para ellos. Y como cerré el programa contigo anterior, que lo he venido elaborando, nuestro metro cuadrado de liderazgo supone, mira, no hay república que se pueda constituir, si nosotros no hacemos un acopio de fe y de valores trascendentales. O sea, nuestra lucha política, que es contra el mal, que es existencial en la medida en que estamos luchando contra, entrega satánica contra la santería, o sea, de verdad, de verdad, aquí en sector, en oficinas públicas, se hacen ritos satánicos. Entonces, es, ante eso, nuestra fe a favor del bien. Nosotros debemos pensar en la familia, y creer que la familia es la base de la sociedad, la familia, la venezolana, la familia, Toffler lo decía, que esta tercera ola, era una reconstitución de la familia, como sea, pero sin familia, nosotros no podemos ir a ningún lado. Tercero, practicar la compasión de entre nosotros, como lo hemos venido haciendo últimamente, pero que sea la compasión el signo, y no la indiferencia de esas élites políticas que nos han dado la espalda, y que no les importa nuestra suerte. Cuarto, hacer comunidad, hacer comunidad. la política comienza con el vecino, comienza con nuestra calle, comienza con los acuerdos que hagamos para encarar el vacío de políticas y de condiciones de Estado que tienen en otros países. Quinto, hacer pedagogía de la experiencia, empezar a recordar esto que hemos vivido, empezar a identificar aquellos actores que nos han traicionado, la pedagogía de la experiencia política. Y eso sí es política. Claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto, foco en salir de la bancarrota moral. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo los arruinados, los arruinados de esta circunstancia. Salir de la bancarrota moral significa que restaurada la fe, restaurada nuestro foco en la familia, estando orgulloso de lo que somos. Hay familia de todo tipo, madre, hijo, abuela, madre, hijo, yo, ese es el tema. Tratar, por supuesto, propender a lo mejor de la familia, pero centrarnos y enfocarnos en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué el régimen favoreció la dispersión? Porque él sabe que el ser humano sin familia y sometido a la soledad. No es nadie. Es nadie. No es nadie. Y octavo, acción y cambio. Por supuesto que esto es para actuar y para propender al cambio. Entonces, el metro cuadrado de nuestra responsabilidad es el metro cuadrado de liderazgo, independientemente de lo que seamos, si tenemos tres o si tenemos trescientos, si tenemos tres mil o tres millones que nos siguen, este debe ser el mensaje, un mensaje de ruptura con esta inercia de bancarrota moral y de reconstrucción de un país que merece de nuestra parte. No seguir a líderes magos malos, no seguir a caudillos, no seguir esa lógica de compinches, compadres y amigos en donde digamos se establecen todas las relaciones de este país, sino construir nuevos liderazgos. Líder es aquel que comparte nuestras convicciones, que construye relaciones valiosas fundadas en la verdad, que tiene un proyecto de poder elaborado con integridad, que hace relaciones de redes porque no puede haber un solo líder providencialista y mandón, sino un constructor de proyectos en común con una hoja de ruta en el que todos comparten costos, ganancias y riesgos, porque aquí nos quieren mandar a matar a nosotros, mientras ellos están aplaudiendo desde cualquier lugar del mundo. No, un nuevo liderazgo comparte costos, ganancias y riesgos. Se nos agotó el tiempo, Víctor, lamentablemente, pero mira, te voy a comprometer y podemos hacer un debate, le voy a decir a la señorita Erika, que es la productora ejecutiva del programa, para que hablemos con Miguel Fontán y tú, y hagamos un debate sobre esto y la actualización. Actualicemos la tercera ola, por ejemplo, porque fíjate, y me tomo solamente un minuto, termina aquí Toffler, diciendo, por encima de todo, significa dar comienzo ya a este proceso de reconstrucción, antes de que una mayor desintegración de los sistemas políticos existentes, haga salir a las calles, a las fuerzas de la tiranía, e imposibilite la transición pacífica de la democracia del siglo XXI. Habla de la democracia del siglo XXI. Si empezamos ahora, nosotros y nuestros hijos podemos tomar parte de la excitante reconstitución, no solo de nuestras anticuadas estructuras políticas, sino también de la civilización misma. ¿Viste qué interesante? Como la generación de los revolucionarios puros, nosotros tenemos un destino que crear. Ajá, sí. Él hablaba de descentralización, de desmasificación y de personalización, pero mientras él hablaba de la democracia del siglo XXI, a nosotros se nos impuso el socialismo del siglo XXI, que es todo lo contrario. Concentración del poder, hacernos masa y número, y transformarnos en una categoría sin libertades, sin proyectos de vida. No pensar. No pensar. Bueno, mira, te comprometo, no sé si le parece bien a Erika, con Katherine y con Marilia, que nos ayuden a crear ese debate pronto. Claro que sí, ojalá. Con gusto. Se acabó el tiempo, lamentablemente. Gracias Erika por estar con nosotros, pórtate bien. Gracias Mingo, gracias Víctor. Bueno, lo he conversado todo acá, como siempre, las interpretaciones de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las mulitas. Hasta mañana. RCR presentó Por todos los medios Con Mingo